Normalmente la manera más sencilla de comenzar a invertir es a través del mismo banco en el que ya tenemos una cuenta ya que no es necesario abrir una nueva o acudir a sucursal y casi siempre en la misma aplicación bancaria podemos comenzar, bueno pues mi cuenta BBVA en la pestaña de oportunidades me estaba invitando a invertir en su pagaré BBVA desde 2 mil pesos y dado que es uno de los bancos más grandes y populares del país creí que valía la pena ver si era buena oportunidad, qué tal soy Germán de mi amigo dinero.com y si quieres ahorrarte la mayoría del vídeo de una vez te digo que no no lo vale de hecho ninguna de las tres opciones de inversión a plazo que manejan su pagaré BBVA, plan flexible BBVA ni sus certificados de depósito o sedes al menos no lo valen en las condiciones actuales, sé que tan sólo debajo de esa opción también nos invitan a invertir a partir de 50 pesos en fondos de inversión BBVA pero esos requieren un análisis por separado, volviendo al pagaré, si gustas saber por qué actualmente no valen la pena, cuándo sí tendría sentido y qué otras opciones hay que paguen considerablemente más comencemos. ¿Cómo funcionan estas inversiones BBVA? Lo primero es aclarar que las tres entran en esta categoría de inversiones a plazo debido a que su funcionamiento básico es el siguiente, tú le prestas dinero al banco durante un plazo pactado de antemano al final del cual nos devuelven no sólo lo que invertimos originalmente sino además una ganancia en forma de interés, así por ejemplo su pagaré BBVA tiene plazos que van de un día a un año, pide como inversión mínima dos mil pesos que aún suena razonable y si permite aplicar interés compuesto pues te deja reinvertir desde la misma aplicación, el plan flexible BBVA resulta más interesante porque tiene plazos de sólo medio año o el año completo pero maneja mayores ganancias que el pagaré y además te dan la oportunidad de elegir si quieres retirar tu dinero antes de tiempo ya sea cada 7 o cada 28 días dependiendo lo que elijas pero si decides no retirarlo van incrementando tu rendimiento así que aumenta la flexibilidad, la desventaja de este es que pide al menos 25 mil pesos de inversión y finalmente sus certificados de depósito o sedes para los cuates pero sedes con D están a plazos de 90 y 180 días pagan intereses cada mes en lugar de al final del plazo y atención son los que mayor rendimiento potencial de las tres opciones pueden llegar a dar ya que su tasa de rendimiento está ligada a la famosa TIE tasa de interés interbancaria de equilibrio que a su vez sube cuando el banco de méxico incrementa la suya además en estos sedes el monto mínimo de inversión baja a sólo 5 mil pesos también vale la pena saber que este tipo de inversiones gozan de la cobertura del seguro del IPAP por aproximadamente unos 3 millones de pesos en caso de que el banco quiebre por cualquier cosa ese monto podrían devolverte sin mayor problema sin embargo hoy esas tres opciones ofrecen tasas bajísimas de rendimiento imagina por una inversión hipotética de 10 mil pesos estos son los rendimientos que tendríamos en cada instrumento después de un año y eso sin tener en cuenta que en el plan flexible no podríamos invertir 10 mil tendríamos que subir hasta 25 mil y a esto tendríamos que quitarle los impuestos que en este tipo de instrumentos puede ir cambiando cada año para este 2023 la retención provisional es de 0.15 por ciento sobre el monto invertido no sobre ganancias y es de los más bajos en mucho tiempo el promedio de esta tasa ha sido 0.64 por ciento más o menos en la última década y esto se tiene prácticamente que restar del rendimiento de los pagarés dejándolos por debajo ya del 2% pero también hay que ser justos por defecto a este tipo de inversiones no le solemos pedir mucho casi siempre intuimos que a mayor riesgo mayor ganancia pero si este pagaré BBVA tiene un altísimo nivel de seguridad sería ilógico exigirle una enorme ganancia la cuestión es que hoy las condiciones económicas juegan en su contra ocasionando dos problemas el primero es que aún con la inflación que ya está bajando el estimado por los analistas para los próximos 12 meses es que quede en poco menos de 5% si esperamos ganar 2 o 3% en el pagaré BBVA un 4% máximo en su sede pero los precios aumentarán 5% en general en el mismo periodo notarás que salimos perdiendo de cualquier forma y claro ganar 2 o 3% por muy bajo que sea es mucho mucho mejor que dejarlo estancado en una cuenta de débito o de nómina sin trabajar en absoluto ahí perderíamos el 5% de inflación entero pero ahí comienza el segundo problema y es que BBVA ha mantenido sus tasas paralizadas durante los últimos años seguro te diste cuenta de que la inflación los precios estuvieron aumentando mucho en el último par de años bien pues en esos casos el banco de méxico suele incrementar su tasa de interés para intentar controlarla esas subidas hacen que nuestras tarjetas de crédito y préstamos en general nos cobren un mayor interés pero también hacen que los bancos le paguen más a sus inversionistas la cuestión es que previo a la inflación las tasas de BBVA eran prácticamente las mismas y no eran espectaculares pero tampoco terribles no sé por qué cuando vieron que la competencia comenzaba a pagar más ellos no subieron las propias y es que fíjate te menciono algunas alternativas cada mes hacemos un vídeo sobre inversiones seguras que pagan los mejores rendimientos del país por acá te lo dejo actualizado pero al grabar esto hay muy buenos exponentes por ejemplo la cuenta NU de débito paga el 9 10% con promoción y ojo sin plazos forzosos solamente por tener tu dinero con ellos te van entregando rendimiento de forma diaria la renovada cuenta CLAR es otra opción por tener tu dinero sin plazo fijo pagan un 10% pero también tienen el equivalente a pagarés a 7 30 90 días y a un año y esos pagan entre el 11 y el 14 por ciento o directamente los CETES con T no confundirlos con los CEDES con D en CETES directo los CETES o certificados de la tesorería son iguales o más seguros que los pagarés de cualquier banco y ahorita están pagando arriba de 11% en todos sus plazos que van de un mes y hasta dos años y acá tengo toda una serie de vídeos mostrando cómo funcionan y cómo invertir en ellos y sabes que estas tres alternativas no sólo pagan más que BBVA sino que también son de muy bajo riesgo y ojo en ellas 3 puedes comenzar con 100 pesos lo que resulta mucho más accesible que los 2 mil 5 mil 25 mil que pide BBVA por supuesto hay todavía más opciones unas 10 casi 15 pero esas te las guardo para el vídeo mensual te lo recomiendo mucho pero bueno cuando volvería a valer la pena el pagaré BBVA y la verdad yo lo veo muy complicado al menos todo este 2023 y 2024 se espera que el banco de México sigue teniendo su tasa por encima del 7 8 por ciento y será eso más o menos la tasa que maneje la competencia eso sigue siendo fácilmente el triple de lo que da el pagaré BBVA tal vez hasta 2025 si Banxico baja su tasa a 3 4 por ciento y BBVA mantiene las actuales serían más comprensibles aunque ni siquiera así diría que llegan a buenas así que si tienes esa espinita de invertir mejor acá te dejo un comparativo de otras cuentas que te pagan por guardar tu dinero en ellas y por acá puedes suscribirte si te resultó interesante esta información